en este vídeo lo que os quiero explicar es que matar y que no matar los maduros de tres estrellas no se deben de matar a no ser que sepas lo que estás haciendo con esto quiero decir hay tres estados de madurez en los ciervos vale tenemos los maduros recientes los maduros medios y los maduros viejos los maduros recientes son super de gris super oscuro los maduros medios ya son más claros tienen un gris más claro y los maduros viejos tienen un gris super super claro el color del cuello es el mismo que el del cuerpo cuando son medios el color del cuerpo no es igual que el color del cuello vale también tenéis que tener en cuenta las astas este tío de aquí es un maduro de tres estrellas 97% de estado físico con las astas perfectamente simétricas yo me lo cargué porque me gusta tener variedad pero si queréis tener cinco estrellas dejarlo vivir porque era de un gris oscuro por lo que era un maduro reciente y hubiera sido un cinco estrellas y bueno tener en cuenta los jóvenes son de un marrón muy clarito los adultos son de un marrón oscuro y luego tenemos los tres diferentes tipos de maduros que son gris oscuro uniforme en todo el cuerpo luego tenemos el gris más claro que tienen el cuerpo de diferente color que el cuello y luego tenemos los que son de un gris mucho más clarito pero tienen el color uniforme tanto en el cuerpo como en el cuello y en el siguiente vídeo os voy a mostrar cómo diferenciarlos bueno los maduros tienen tres estados de edad digamos que hay los maduros recientes los maduros de mediana edad y los maduros viejos que lo van a palmar pronto en este vídeo tenemos el mejor ejemplo en el lado izquierdo de la pantalla tenemos dos machos que son maduros recientes luego tenemos dos hembras al fondo la que está a la izquierda es una madura mediana o de edad media la que está a la derecha es una madura vieja que va a morir pronto y luego tenemos el macho que está a la derecha de la pantalla que es otro maduro de edad media o sea en estado medio vale a la derecha a la izquierda de todo los machos son maduros recientes nuevos maduros las dos hembras la de la izquierda es una madura en estado medio igual que el macho que está a la derecha a la pantalla y después tenemos la madura de la derecha que es una que la va a palmar super pronto espero que este vídeo os sirva para diferenciar qué maduros están a punto de morir para decidir cuál os podéis cargar y cuál o cuál no presa macho maduro reciente maduro reciente madura vieja es como que oscuro es ese de ahí maduro reciente veis en comparación con estas de acá no 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 una espera no en comparación con esta no 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 en comparación con ya ella va a morir súper pronto mira el color comparado con ellos que son maduras recientes ella es una madura que va a morir pronto bueno, este vídeo es otro ejemplo tenemos dos hembras y un macho al fondo, ¿vale? la hembra que está más cerca de nosotros está en estado medio de la edad madura la hembra que está detrás de ella está en los últimos estados de la edad madura o sea que es una viejita que va a morirse muy pronto y el macho que está al fondo es un maduro reciente el macho de la izquierda es un jovencito así que no lo tengáis en cuenta espero que esto os ayude a ver más claramente los diferentes estados de la madurez en los ciervos el macho de la madura esta es 100 metros que es el color la madura es un macho y y y y el macho de la madura 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 la madura